bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo te vengo y te traigo detallado el lío que se armó por el alfa entre entre DJ Luján Mister Manyao, La Tuquiti y también el hermano de boca de piano señores HDP como muchos lo conocen cariñosamente Palo Fresco, Samuel Mata está involucrado en el box, señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ahora el pueblo dominicano los fanáticos no olvidan algunas cosas que hacen grandes figuras del pasado muchos recuerdan cuando Luján cuando el género estaba en crecimiento que se le decía a él que por qué no le daba una oportunidad a los artistas urbanos en los grandes remis que hacían para la empresa de Haley Music qué pasa Luján hace como cuatro años eso Luján siempre decía y lo resaltó varias veces de que el dominicano no era negocio de que todavía el dominicano no tenía los números entonces ellos no podían arriesgar proyectos grandes por ayudar a un dominicano en pocas palabras eso fue lo que dijo pero que había un crecimiento que se estaba trabajando que el alfa iba camino hacia allá par de años después hay un artista dominicano que tiene los excelentes números hasta tal punto de que Luján lo ha solicitado varias veces lo solicitó para colaborar con la nueva árbitra que tiene Nessie y aquí en este evento donde el alfa estuvo en México parece que le pidió una intervención a el alfa y como era de esperarse al él publicar un mensaje agradeciéndole él al alfa de que el alfa subiera a compartir tarima pues hay usuarios que están muy pendientes todavía esas declaraciones de cuando Luján alegó de que los artículos urbanos dominicanos pues no eran negocio en ese momento vemos un usuario le comentó al mismo Luján en su perfil él publicó esa imagen que ustedes ven hay varias fotos entre ella con el alfa y él vemos que Luján publicó lo siguiente vamos a buscar lo que dijo Luján lo que lo que él dijo exactamente él dijo Baja Pich Festival 2021 gracias al jefe por compartir ese momento en tarima conmigo o sea le agradeció al alfa por compartir tarima con él vemos que tu usuario un usuario le dice no puede ser que ahora los dominicanos estén dando los números sea recordando de que recuérdate Luján que tú dijiste que los dominicanos no estaban dando los números que los dominicanos no estaban de nada no puede ser que ahora los dominicanos estén dando los números vemos que Luján dice el único reggaetonero reggaetonero que desde el día uno ha dicho que el alfa iba a ser internacional busca las entrevistas a le dice dice Luján o sea Luján usted puso el huevo de Jesús lo que era que usted lo dijo que ahora tú quieras retratar la vaina tú dijiste si en ese entonces de que el alfa iba a ser uno de los primeros sí tú dijiste pero tú no le dijiste la oportunidad al alfa cuando lo necesitó más tú sabiendo que el alfa iba a ser internacional no sé si ustedes me entienden señores no sé si ustedes me entienden señores entonces al él decide que los urbanos no dan los números de que lo único que iba a eso nivel era el alfa no es el tiempo y él no dan la oportunidad del alfa en su momento pues los usuarios tienen eso muy pendiente y ustedes dirán y dónde entran las otras personas que tú mencionaste eso sobre él vamos allá vemos que Mr. Manjao Mr. Manjao fue uno de los primeros que reaccionó a lo que a lo que dijo DJ Luján y vemos que Manjao quemó fuego a Luján y dice ese DJ es todo un hijo de la gran puta esa rata oigan porque Manjao oigan porque Manjao sabe Manjao recuerda las declaraciones de él vemos que Manjao dice de que Luján es una rata oigan el nivel señores oigan el nivel del juguetazo que le dio Mr. Manjao la cosa no se paró ahí señores la cosa no se paró ahí vemos que en el mismo comentario eh intervino el hermano de Fausto Mata pero por qué él intervino el Fausto Mata fácil por él decir una realidad porque hay que decir las cosas como son yo creo que lo están cosificando a él demás vemos que un usuario le dice dice ahí eso era un festival de música porque muchos usuarios piensan de que ese evento era un evento solamente del alfa que el alfa llenó en México no era un festival donde había grandes artistas como eh de Karol G J Balvin Maluma o sea hay muchos grandes porque es un festival pero es un gran orgullo que el alfa esté ahí pero no se puede vender como lo quieren vender algunos usuarios y algunas páginas de que un concierto del alfa no señores un festival que el alfa estaba representando y rompió y metió mal que la cosa es decirla como son entonces esos usuarios le dicen eso era un festival y Samuel Mata y Samuel Mata dice lo siguiente sí y ya quieren venderlo como que fue un concierto que él hizo se ríe ah que buena propaganda porque es una realidad lo quieren vender como como un concierto que el alfa hizo y no fue un concierto el alfa participó en un festival en México que nada más estaban los duros y él está entre los mejores del mundo que es un orgullo representando la república de Unicara pero el evento no era del sol señores han crucificado Samuel Mata por eso por él prácticamente decir eso lo han crucificado en los comentarios ustedes entran al Instagram que por eso siempre te motivo que que si tú no me sigues te pierdes de muchas cosas porque los santistas siempre están comentando y o sea este es un contenido que yo te estoy traiendo ahora es exclusivo de mi plataforma porque todo surgió en mi plataforma tú no lo vas a ver en otro lado vemos señores que los eh le dieron a Samuel Mata le hice de capo mío sí de capo parte de este equipo parte de la familia la envidia dominicana es increíble gracias a ese alfa rompió y rompió para el bien le va a volver a romper en ese festival o sea de capo manito pero porque Samuel Mata haya dicho no que eso es un festival lo quieren vender como un concierto buena la propaganda él dijo una realidad o sea creo que por eso nos pude crucificar vemos que seguimos eh dice uno no le dan el mérito ni mandado dice otro dio cuánto demagogo otro no puede negar que es hermano de 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 boca de piano otra es igual que el hermano que iba hablando mierda del género fuera de matuya y ese fracasado y ese fracasado tú con el alfa Samuel tú eres una rata Samuel cuánta envidia Samuel enemigo del dominicano Samuel la sombra de boca de piano Samuel tú tienes envidia Samuel tú eres un sonidita y así sucesivamente o sea se lo han crucificado señores lo han crucificado porque él simplemente dijo eso de que eh estaban vendiendo como que era un concierto cuando era un festival yo no veo nada de malo y que él emitió lo que pasa es que con todo respeto que se merecen las fanaticadas que me siguen eh que son fanáticos full del alfa a veces deben ustedes aprender a respetar las opiniones de los demás o sea porque lo digo Príncipe Karen da su opinión personal lo crucifica con él da su opinión personal lo crucifica todo el que da su opinión personal lo crucifica cuando no debiera ser así no debiera ser así aprendan a respetar la opinión de cada uno porque yo digo bueno creo que Samuel mata a los tigres se les un poquito la mano con él pero hay una señores que no cogió si le mandó fuego y lo quemó feo o la quemó feo fue la túquiti ¿sí? la túquiti se metió en el bollo la túquiti se acocará por el alfa y miren lo que dice la túquiti dice la túquiti respondiendo a Samuel Mata siempre los buscasonidos tienen algo que decir por eso es que nuestro país está como está por la demagogia que hay vuelvo y repito túquiti mi niña linda te quiero y te adoro busqué la entrevista de la túquiti que está aquí en el canal que le hicimos recientemente él dio su opinión personal vemos señores que hay mimito Samuel Mata le respondió para atrás la túquiti miren lo que dice Samuel Mata educado miren lo que dice Samuel Mata ese es el educado a tuquiti mirenlo acá dice Samuel Mata oye la expresión de una niña ya quiere comportarse como un adulto imagínate para mí no tienes padre que te eduquen y si así fuera estuvieran en problemas porque está prohibido la explotación a menores que es lo que está sucediendo contigo mi niña pero nada mi niña te deseo un éxito en lo que en lo que hace ah y creo que tú serás buscando sonido ya que estás haciendo exactamente lo que yo hice copia opinar y yo no puedo tú menos cámbiate ese papel y acuéstate dice en lo que no vuelco lo que dice mi hermanito Samuel Mata mucho respeto para Samuel Mata es el que dice que están explotando a la tuquiti porque no la tuquiti simplemente es un producto que se está trabajando realmente ahí no hay explotación porque eso es bajo ella misma ella que quiere eso y tiene el apoyo de su padre eso es una explotación Samuel Mata creo que debe reindicarte un poquito con eso pero la que hemos fue a la tuquiti a lo que vemos también que de señores otro que emitió su opinión personal hay un poquito referente a este caso de lo que dijo Samuel Mata fue Mr. Manta miren lo que dijo Manta sea como sea lo importante fue que rompió y según dicen fue el más impactante del evento completo que viva la República Dominicana o sea sintiéndose orgulloso de eso que está pasando con el Alfa miren todo lo que ha acontecido señores referente a este evento del Alfa ahí te lo desglosé y como tú eres el jurado tú eres el que tiene la última palabra por eso yo quiero que tú emitas tu opinión aquí en la caja de los comentarios referentes este tema y me digas ¿qué tú opinas sobre todo esto que yo te traje que ha pasado por el evento del Alfa todos estos choques que han pasado hasta el choque tan inesperado algo nunca que ese nadie nunca pensó eso dije que la tuquiti iba a estar chocando porque no Samuel Mata nadie se imaginaba eso ¿cuál es tu opinión referente al tema? me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y voy brevemente con un par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar así que voy rápidamente saluditos especiales para Manny H.U. Mi hermanito Juan Suárez Manuel Esencia 22 Iván Díaz Emilio Pérez en 2003 de todo un poco Isabel a Tony Martínez desde Chile activo Leóncio Marrero bendiciones bendiciones para ti príncipe Marcelina Corniel saluditos también para Ismael Gregory Rodríguez que dice presente Jelson Récord que también dice presente con nosotros saluditos especiales también para David Almonte que está más activo con nosotros Emilio Bote y por último saluditos especiales para Mr. Tavera Bumbam Bay Manuel HD Dios te ama y también para Rey Flores así que si tú quieres que en uno de mis próximos videos yo te de un saludito es fácil coméntame ahora mismo aquí debajo dime Soso yo siempre me mantengo activo contigo que tú veras que comunicarme yo te voy a saludar en uno de mis próximos videos también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de Herrera y me apoye con este éxito titulado tengo una vecina y esto está corriendo feísimo en la calle te dejo a línea ahí en la descripción para que me apoyes apoya lo bueno apoya 09 el menor de Herrera